Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Como alguien que tiene tanto un iPhone como un teléfono Android, la sincronización de datos de contactos entre ambos dispositivos a menudo puede ser un dolor de cabeza. Hoy estamos desbloqueando dos formas ridículamente fáciles y eficientes de transferir contactos de iPhone a Android. ¡Vamos allá! Método 1. Si solo deseas transferir un pequeño número de contactos, aquí tienes una forma de hacerlo manualmente. Toca el contacto que deseas transferir, elige la opción de compartir contacto. Ahora puedes optar por compartir el contacto por correo electrónico o mensaje de texto. Pero si necesitas transferir toneladas de contactos, prueba el próximo método. Método 2. Transferir contactos mediante eTransgo. En comparación con métodos tradicionales como la transferencia manual, eTransgo tiende a ser más rápido y minimiza el riesgo de pérdida o corrupción de datos durante el proceso de transferencia. Descarga eTransgo desde el enlace proporcionado para instalarlo. Luego, conecta ambos dispositivos a la computadora. Haz clic en el botón de inicio en la sección de iOS a Android. Si aún no has activado el modo de desarrollo en tu Android, sigue las instrucciones para habilitarlo. Después de eso, eTransgo instalará su práctica aplicación Kinect en tu Android con un solo clic. Toca iniciar y sigue las instrucciones de eTransgo. Como puedes ver, además de contactos, y Transgo también puede transferir fotos, música, videos, etc. Seleccionemos contactos y hagamos clic en Iniciar escaneo para que fluyan esos mensajes. Permite permisos en tu Android si se solicitan. Una vez finalizado el escaneo, puedes comenzar la transferencia. Puedes supervisar el progreso de la transferencia en tiempo real, dándote una estimación de cuánto tiempo tomará. Bien hecho. Ahora, tus contactos están todos aquí. Eso es todo. ETransgo hace que la migración de contactos sea pan comido, incluso manteniendo todos los demás datos en tu Android. Método 3. Transferir contactos usando eCloud sin una computadora. Antes de comenzar, debes saber que todos los contactos en el iPhone se pueden respaldar en eCloud. Así que vea Configuración, toca tu ID de Apple y selecciona eCloud. Aquí puedes sincronizar la información de tu iPhone a tu cuenta de eCloud, como fotos, mensajes, recordatorios, etc. Activa el botón de contactos para obtener los datos más recientes. Es mejor hacer una copia de seguridad ahora. Toca Copia de eCloud, hacer copia ahora y espera un segundo. Una vez hecho el respaldo en eCloud, movámonos a Android. Abre tu navegador y ve a aCloud.com Inicia sesión con tu ID de Apple. Haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Sitio de escritorio. Aquí puedes ver los datos respaldados en eCloud. Toca Contactos, Configuración y selecciona Todo para exportarlo. Se abrirá una ventana pidiéndote que exporte su b-card. Confirma para descargarlo. Una vez finalizada la descarga, abre Importar y añade tus contactos al teléfono. Ahora puedes ver cómo tus contactos se sincronizan de iPhone a Android. Este método es bastante simple y conveniente, pero a veces puede surgir algún error incierto. Así que aún sugiero que uses eTransGo para que todo sea más seguro. Eso es todo por hoy. No olvides darnos un me gusta si tienes éxito con alguno de los métodos. Estaré agradecido si te suscribes. Mantente atento a nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Pues de现o junto a todos!